Continúa en la dirincri Jonathan Navarro Berrios, alias Cara de Dedo, lugar teniente de Gerald Toropesa. Mensajes en su celular confirmarían los nexos que tenían ambos con la mafia italiana. Su pareja y suegra fueron a visitarlo a la sede policial y defendieron su inocencia, mientras que el ministro del interior pidió mayor discreción a la policía respecto a este caso. A Reproyecto Tía María, impresionantes imágenes muestran los momentos previos a la muerte de uno de los manifestantes. La necropsia señala que fue impactado por un perdigón, pero pobladores aseguran que fue herido de dos disparos de bala. Además, adolescente de solo 14 años, era integrante de una peligrosa banda de delincuentes. Junto a sus cómplices y totalmente armados, asaltaron una empresa de transportes en Manchay. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a ATV Noticias. Y Pilar, nos vamos con el desarrollo de la información. Salen a la luz los nexos que tenían Gerald Toropesa con su lugarteniente, el recientemente capturado Jonathan Navarro Berrios, alias Cara de Dedo. Así es, según la policía, mensajes que se mandaban serían claves para demostrar sus vínculos con mafias italianas. De la vida de comodidades ya no queda nada. Con un chaleco antibalas, con la cabeza agacha y custodiado por la policía, así terminó Jonathan Navarro Berrios, el hombre que le cuidaba las espaldas al Tony Montana peruano, y quien según la policía, hacía el trabajo sucio en el clan oropesa. ¿Cómo manejabas un carro, Jonathan? ¿Qué función tenías en Cerguero? A diferencia de su íntimo amigo, Gerald Oropesa, el corazón de cara de dedo al parecer le pertenecía solo una mujer. Esta guapa jovencita que gustaba de autorretratarse y sacar lo mejor de sus atributos es Jessica Nicole Gil Zeta, a quien vemos en estas fotografías muy acaramelada con Jonathan Navarro Berrios. La parejita lucía muy enamorada, siempre prodigándose cariño frente a la cámara y hasta sacaba el lado tierno del sanguinario cara de dedo. La llenaba de finos regalos y hasta la llevaba a los más exclusivos espectáculos. Siempre rodeado de finos licores, los que lucía como trofeos. Pero cara de dedo también trataba de impresionar con las espectaculares naves de su amigo, Gerald. Acá lo vemos posando al volante de los lujosos autos y motocicletas del cara cortada. Precisamente, su joven pareja llegó hasta la sede de la Derincri para visitar a Jonathan Navarro. Es inocente, se va a llegar hasta el fondo de eso. Lo han sembrado y todos sabemos eso. Pero quien no dudó en defender a Viva Voz a cara de dedo fue su suegra. Es una calumnia que lo han encontrado con armas y con drogas. Porque han estado sin armas y sin drogas. Y es una calumnia la que están haciendo. Jonathan Navarro Berrios fue capturado el último lunes en la cuadra 23 de la avenida Ignacio Merino, en Lince. Los efectivos hallaron en su poder un revólver, municiones, droga y un celular. Se bajaron y lo agarraban en el cuello. ¿Y él tenía una pistola? Él tenía una pistola acá atrás. Ah, tenía una pistola atrás. ¿Y él qué decía? ¿Qué decían? Nada, no decía nada. Solamente quería como afectarse. En el teléfono incautado, los efectivos encontraron conversaciones por WhatsApp entre Gerald y cara de dedo. En estos mensajes se hablarían de pases de droga al extranjero. Esto vincularía a ambos personajes con la mafia italiana. Cara de dedo no solo está involucrado en el crimen del comandante Pedro Pablo Guerrero Gilberto y tras el asalto a la pollería El Corralito. Además, sería quien estuvo a cargo del asesinato de Antonio Saucedo, más conocido como el chino Saucedo, quien fue acribillado hace una semana a la salida de una discoteca en San Isidro en respuesta al ataque con fusiles de guerra del Porsche donde iba Gerald Europeza y a la muerte de su amigo Patrick Zapata Coletti, un enmarañado de mafias y venganzas que ya han cobrado la vida de dos personas. Sobre este espino en su caso se pronunció el ministro del Interior quien pidió a la policía mayor discreción sobre el tema. La policía, y me consta, sigue trabajando. No descartamos ninguna hipótesis. Lo que sí exigimos es discreción de parte de las autoridades porque siendo un caso tan complejo y de una persona que cuenta con tantos recursos, la discreción creo que es la mejor herramienta. Jonathan Navarro Berríos es acusado por los delitos contra la salud pública y tenencia ilegal de armas de fuego. Él permanece detenido en la sede de la Dirincry. ¿Tú manejabas tus carros, Jonathan? ¿Qué función tenías en San Diego? Ahora les vamos a mostrar impactantes imágenes que muestran los momentos previos a la muerte de un manifestante que se oponía al proyecto de Tía María. Más de 140 policías resultaron heridos producto de los enfrentamientos. Era trasladado por los pobladores al hospital de Moyendo en un intento por salvarle la vida. Estaba en shock. Apenas reaccionaba mientras que de su pecho emanaba sangre. Henry Chek Yachura, de 35 años, obrero de construcción, se convirtió en la segunda víctima de los enfrentamientos entre la policía y los pobladores de Islay. Resultó herido durante la madrugada. La policía informó que la necropsia atribuye la muerte al impacto de un perdigón de plomo de bajo calibre. Los que se oponen al proyecto minero Tía María fueron más allá. Ha recibido dos balazos por la espalda, compañera. Una de esas balas atravesó los pulmones. Esta bala probablemente haya sido de pistola. Y las pistolas las usan los oficiales. Durante el paso del cortejo fúnebre también se registraron actos de violencia con los agentes del orden. Los enfrentamientos desde que se inició el paro indefinido hace más de 42 días en esta provincia arequipeña han aumentado en los últimos días. Dos jóvenes heridos cuyo estado es de pronóstico reservado se encuentran en el Hospital Honorio Delgado de la Ciudad Blanca. El ministro del Interior informó que 140 efectivos han resultado heridos desde que se inició la medida de fuerza. Una cosa es la manifestación que pueden libremente hacer todos los ciudadanos de este país. Este escenario es de delincuentes disfrazados de antimineros que atacan a la población. La próxima semana se prevé un paro regional de tres días en respaldo a los antimineros. Una terrible muerte encontró una mujer que cayó desde el cuarto piso de una vivienda. Su cuerpo terminó incrustado en una varilla de fierro. La imagen era impactante y escalofriante. El cuerpo de una mujer de 32 años terminó incrustado en las filudas varillas de seguridad de este inmueble ubicado en la cuadra 2 de la calle Crisócolas en San Juan del Urigancho. Antonia Arenas Ponce cayó desde unos 15 metros de altura y falleció instantáneamente. Su pierna y cuello terminaron atravesados por los fierros ante el asombro y lamento de los vecinos. La víctima trabajaba como empleada del hogar en el inmueble. Dicen que se encontraba limpiando la azotea cuando ocurrió el terrible accidente. La chica ha estado limpiando y se ha caído. Aparentemente, ¿no? Para mí que está limpiando la luna y se le ha vencido el cuerpo. Peritos de criminalística llegaron al lugar y analizaron la trayectoria de la caída. Para retirar el cuerpo fue necesaria la presencia de un cerrajero. ¿Accidente, señor? Al parecer, por eso estamos en el caso. Vamos a determinar oportunamente. La policía no descarta que la mujer se haya suicidado por los casos de contención que se observan en la azotea. Se puede haber aventado. Porque si estuviera limpiando, entonces con las cosas que tiene su mano caen al piso, pero no había nada en el piso. Las personas que la conocieron contaron que los últimos días la joven estaba deprimida porque algunos de sus familiares habían fallecido en su tierra natal, La Libertad. Ahora última tenía problemas. Creo que sus hermanos estaban muriendo. Pensaba que era brujería. No estoy muy enterado de eso. Ya. Ella también se puso mal y no sé. Llorando la vi la última vez. Pasé y la vi con muy buena gente. Muy tranquila. No sé por qué he hecho eso. No sé. Nos dicen que suicidio. Yo he llegado, he salido. Y justo me encuentro a mi mamá. A mí me ha pasado esto. Y me ha parecido increíble. Antonio Arenas eventualmente también cuidaba al menor de 10 años de la dueña del inmueble. Se supo que no tiene hijos y solo dos sobrinas suyas viven en la capital. Su cuerpo fue llevado a la morgue de Lima. Y tras un paciente de seguimiento, fue capturada la esposa de uno de los más grandes estafadores del país. Un equipo de ATV Noticias le siguió los pasos y obtuvo el registro de todos sus movimientos. Caminaba despreocupadamente metros y segundos después de salir de su vivienda, cuando el cerco se le cerró. Así fue detenida en surco Lutgarda María Pacheco Molina, de 40 años. Para la policía, brazo derecho de la organización criminal liderada por su esposo, Cristian Toledo Cárdenas, alias Choledo, quien tiene 15 requisitorias por los delitos de usurpación, estafa, tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para delinquir. Al momento de ser intervenida, se le encontró un revólver dentro de su cartera. Segundos después de detener a quien consideran el actual brazo operativo de esta red de la estafa, los agentes policiales ingresaron raudamente a la vivienda en busca del cerebro de esta organización. Con armas de fuego de largo y corto alcance, los efectivos recorrieron los cuatro pisos de este edificio, convertido en un lujoso búnker. Tras varios minutos, se comprobó que el escurridizo Cristian Toledo había logrado escapar una vez más. Sin embargo, para la policía, la captura de su esposa es fundamental para que el llamado rey de la estafa finalmente caiga y cumpla sus asuntos pendientes con la justicia. Incluso se conoció que este sujeto estuvo preso en los Estados Unidos por el mismo delito. A Lutgarda María Pacheco Molina, nuestra unidad de investigación, le siguió los pasos durante un mes. Aquí la vemos en más de una oportunidad caminando de lo más tranquila con sus lentes de sol, subiendo a esta moderna camioneta que siempre la esperaba a pocos metros de su vivienda. Pero fíjese en el siguiente detalle en el parabrisas de la imponente unidad. Se trata de un paseo oficial utilizado solo por vehículos del Estado, al parecer del propio Ministerio del Interior. En otra ocasión, nuestros abuesos la captaron subiendo al bólido en cuestión, protegida por personal de seguridad. La toma se abre y podemos ver a este grupo de diez matones, quienes luego se suben a la tolva de la unidad. La policía presume que la número dos de la organización se dirigía muy bien resguardada para realizar uno de los trabajitos acostumbrados, es decir, apoderarse de terrenos o inmuebles que no les pertenecen. Siempre sonriente, siempre despreocupada con sus lentes de sol, hasta que personal de delitos de la comisaría de Miraflores le quitó la sonrisa. ¿Por qué? ¿Tienes la orden? Dentro de la vivienda la policía encontró dos armas de fuego, joyas, 15 permisos para portar armas de la Sucámec, DNIs de otras personas, ternos de exclusivas marcas, casacas de cuero, finos licores, además de un mini gimnasio, un mini zoológico con monos en mal estado, y hasta una discoteca en el tercer piso, donde se realizaban fastuosas fiestas. Todo, eso sí, dentro del lujoso búnker de cuatro pisos, de la urbanización Los Próceres, que cuenta con varias cámaras de seguridad dentro y fuera, intercomunicadores y lunas reflejantes. Incluso a media cuadra de la vivienda, en plena calle, en el cruce del pasaje Tupac Amaru 2 y el girón Francisco Javier Mariátegui, este sujeto había instalado estas dos cámaras de seguridad. Estas fotografías muestran los lujos de este amplio ambiente, con finos muebles, mesas de centro con exquisitos licores, un imponente bar, tenues luces y hasta una zona VIP. Esta es la nueva apariencia de Cristian Toledo, quien luce bastante rejuvenecido, viste como si fuera un jovencito, con jeans, zapatillas, DVD, un corte de cabello muy moderno y lentes oscuros. En una de las desenfrenadas fiestas que gustaba ofrecer, aquí vemos a Cristian Toledo, con los futbolistas Juan Chiquito Flores y el Chemo Ruiz. En otras imágenes aparece con integrantes de un conocido reality, también con el llamado Mero Loco y con vocalistas de una orquesta cubana. Incluso en las redes sociales, el llamado Choledo colgó una fotografía de Susi Díaz, con quien habría almorzado en más de una oportunidad por cuestiones de negocios. Además de la intervención a su vivienda, la policía hizo en simultáneo otra incursión en esta cochera del centro de Lima, donde inmovilizó tres lujosos vehículos vinculados al llamado Choledo. Además de este auto deportivo color verde marca Honda, la policía encontró también dos lujosos vehículos, por ejemplo, este de marca Jaguar y también esta potente camioneta Hammer de color azul. En julio del 2010, esta misma vivienda de Surco fue intervenida, encontrándose todo un arsenal de armas de guerra con miras telescópicas, armas nueve milímetros, municiones de largo alcance y hasta las peligrosas dum-dum, prohibidas incluso para uso policial. Luis Claros, ATV Noticias. Ahora les vamos a contar que en aterradoras condiciones vivía una jauría de perros en una vivienda de barranco. Los animalitos estaban hacinados en cajas y convivían con sus dueños en medio de la inmundicia. Como si se tratase de un perturbador truco de magia, los animales aparecían de los lugares más insospechados. Y es que hacinados y viviendo en condiciones deplorables, permanecía una jauría de 18 perros, metidos incluso en cajas dentro de este pequeño departamento ubicado en el Girón Lima, en Barranco. Dentro, el olor era nauseabundo, producto del mal cuidado de todos los animales y la falta de aseo en la propia vivienda. Estos dos hermanos eran quienes mantenían esta caótica perrera furtiva, asegurando que habían adoptado a los animales pues estaban abandonados. Yo tengo 18, pero me han metido 8 de contrabando bebitas. Yo necesito que alguien me apoye para que pueda llevarse aunque sea una o dos cachorras. He ido a los albergues y me han dado la espalda. Además de el hedor, el concierto de ladridos que emergía del lugar tenía como principales perjudicados a esta familia, los propietarios del departamento en cuestión. No tengo nada en contra de los vecinos, pero sí en contra de la salubridad y el olor fétido que ya se impregnó en mi casa. Tengo mis dos menores hijos que ya están con ese olor tan fétido. En ese sentido, en horas de la tarde, personal de fiscalización y sanidad del municipio de Barranco llegaron hasta la mencionada vivienda para tomar cuenta del asunto. El panorama que encontraron al interior era adverso, no solo para los animales, sino también para las dos personas que convivían con todo ese ambiente. Está acá la gerente de desarrollo humano, está la asistenta social, para poder ver el tema social, ¿no?, de los dos hermanos que están viviendo acá. Para ver cuál va a ser su futuro. Para ver cuál va a ser, ¿no? Van a pasar ellos también, me imagino, por un tema psicológico. También llegaron algunos veterinarios quienes ingresaron al domicilio para examinar a los canes. Posteriormente, ellos, con ayuda de personal de la municipalidad, terminaron por llevarse a todos los perros para curarlos y ponerlos en adopción. Pero increíblemente, frente a esta vivienda, en esta quinta detectamos un caso similar, pues en una de las viviendas se halló también gran cantidad de perros encerrados en condiciones infrahumanas. Es un fumadero, para hablar así las cosas, es un fumadero. Él viene, mete a los amigos, ya, este, los consumidores, y salen luego, pues, y cuando uno les llama la atención, vulgarmente, les mete a la madre. No obstante, en este caso, poco o nada pudo hacer el municipio, pues al no encontrar a nadie en la vivienda, solo pudieron dejar una notificación. Y en otros temas les contamos que en medio de las lágrimas fue capturada a una menor de 14 años que integraba una peligrosa banda de delincuentes. Ellos acababan de robar una empresa de transportes. ¡Mira, mira la cámara hoy! ¡Mira la cámara! Tiene tan solo 14 años y ya formaría parte de una peligrosa banda de delincuentes. Esta jovencita fue detenida junto a tres sujetos luego que asaltaran una empresa de transportes ubicada en Manchay. ¡Mira, mira la cámara hoy! ¡Mira la cámara! La policía, al ser alertada del hecho, puso en marcha el plan Cerco. Los delincuentes cayeron en la carretera Cieneguilla. Fueron reducidos en el piso que el menor no dejaba de llorar y tal vez se lamentaba estar involucrada a su tan corta edad con frontuariados delincuentes. Uno de los vehículos en el que se daban a la fuga tenía las características de un taxi, pero la placa delantera estaba doblada y el número de placa pintada en la tapa de la maletera se encontraba tapada con cinta adhesiva. El otro automóvil era de color negro. Al revisar los vehículos encontró ketes de pasta básica de cocaína, tres celulares y armamento. La incautación de armas de fuego, un revólver marca Rossi, calibre 38, que estaba con su respectiva munición, una pistola marca Brico, calibre 380, con su respectiva caserina y su munición. Y esta es una réplica de lo que sería una pistola Pietro Beretta, es una réplica de plástico, y con esto me tratan a las personas. Además se halló lo que robaron en la empresa de transportes, una laptop y más de 700 soles. Se tiene conocimiento de que antes de la captura dos delincuentes habrían logrado darse a la fuga bajándose de estos vehículos. El vehículo marca Hyundai, color blanco, tiene una orden de captura por hurto de vehículo, el mismo que se habría producido este año, el 16 de marzo. Dos de los detenidos presentan antecedentes por posesión de drogas y robo agravado. La policía investigará qué grado de implicancia tiene la menor en los delitos cometidos por esta banda y la fiscalía determinará si es llevada a un centro de rehabilitación para menores o es entregada a sus padres. Continúa la desinformación entre los miles de Fonavisa que siguen cobrando o denunciando cobros indebidos. Serían obligados a pagar 20 soles a cambio de información. Aumentan los reclamos y surgen ahora las represalias para quienes los hacen. Este hombre fustiga a una mujer, no le importa ni su género ni su edad. Su pecado, denunciar un cobro irregular en el local Fonavista. Fue por información y terminó comprando un CD y un libro. He pagado 36 soles, me han dado un disco y un libro. Pero no me han informado si estoy o no estoy escrita. Este otro hombre graba a los periodistas mientras que otros los empujan. No quieren que salgan a la luz testimonios como el de esta señora que a cambio de información pagó 20 soles. Le cobran 20 soles, ¿para qué? Para que me den esta carta. Y esta carta usted la tiene que llevar a Palacio. La tiene que llevar a Palacio de Gobierno. A ver, ¿qué dice ese recibo? Asociación Nacional Fonavista. Que promotor de nueva constitución. Por eso le digo. Entonces, aquí se tiene que... ¿Qué tiene que ver eso con el pago de la... Por eso, es lo que nosotros como Fonavista queremos que se esclarezca. Por si fuera poco le hicieron firmar un padrón con la excusa que era la asistencia al local. Dice, hombre, entonces eso es lo que nos preocupa. Entonces, digan ustedes que... ¿Dónde están esos papeles? Ahí adentro están haciendo firmar. ¿Qué les dicen? Para asistencia. Para asistencia algunos. Y efectivamente, mientras dentro al parecer se recaban firmas con engaños, fuera lo hacen sin tapujos. No, acá afuera hay asistencia, pero adentro no. Asistencia es otra cosa. Asistencia es otra cosa. Se trata de que vamos a hacer un referéndum para aprobación del proyecto de ley de la reforma constitucional. Muchos cuestionamientos sin respuesta oficial. Ni el propio número uno Fonavista quiere responder preguntas. El Fonavista que no quiere participar de la lucha nuestra tiene su derecho a no participar. ¿Pero para eso tiene que pagar? No, no, un momentito. La asociación de Fonavista es una institución privada que viene promoviendo el cambio de la constitución. Reclamos justificados de exaportantes de un lado mezclados con pretensiones políticas que aunque válidas, ya poco tienen que ver con la devolución del dinero. Todas las colaboraciones que da la gente es para cambiar la constitución. Hay una señora a la que no se le ha pedido la colaboración voluntaria. Voluntaria. Hay gente que da 200 soles. Mientras tanto, decenas de adultos mayores, en muchos casos sin acceso a internet o sin conocer que pueden hacer consultas por teléfono, siguen llegando a este local para saber si están en la lista del segundo grupo. El jueves comienzan los pagos a casi 42 mil beneficiarios y ya se ha anunciado que habrán dos grupos más, uno en julio y otro en octubre. La meta de la comisión ADOC es atender a medio millón de Fonavistas a mediados del próximo año. La meta de la comisión ADOC es haber atendido a medio millón de Fonavistas para mediados del próximo año. Y ahora nos trasladamos al interior del país y les contamos que la violencia reinó en una calle de Iquitos durante el enfrentamiento de dos bandos de construcción civil. Algunos niños, lamentablemente, resultaron afectados. Se enfrentaron con palos y piedras. Esta avenida de Iquitos se convirtió en el escenario de una batalla campal entre dos bandos de construcción civil. Se lanzaron piedras, además emplearon armas de fuego. La policía intervino para controlar la turba que continuaba enfurecida. El uso de gases lacrimógenos terminó por afectar a niños y bebés de las viviendas vecinas. Sus padres los llevaron al hospital regional al presentar síntomas de asfixio. Los menores rápidamente fueron estabilizados. Estamos sacando a nuestros hijos y no es justo lo que ellos están haciendo. Están metiendo bombas en estos momentos. Están metiendo bombas de aquí. Hay bastante inquietores que se están asfixiando. Los dos grupos del gremio de construcción se disputaban puestos de trabajo en las obras de mejoramiento del colegio Santo Cristo en el distrito de Belén. Algunos obreros resultaron heridos por confusiones y cortes. Uno fue trasladado en emergencia al recibir un impacto de bala en la pierna izquierda. En el lugar del enfrentamiento se encontraron más de 15 casquillos de bala. Ya son nueve las personas detenidas por sus vínculos con la temida red Orellana. Entre ellas se encuentra un ex-vocal supremo y Blanca Paredes, la hermana del dueño del camal de yerbateros. El golpe dado contra la organización liderada por el procesado Rodolfo Orellana busca desarticular definitivamente esta organización que se calcula amasó unos 100 millones de dólares. La fiscal de lavado de activos Marita Barreto informó que se han detenido hasta el momento a nueve personas en el marco de la operación Tempestad. Sin embargo, aún quedan por capturar a otras 12 personas. En esta operación intervinieron más de 50 efectivos de la DINCRI y agentes del grupo Orión de la DIRANDRO. Hasta esa sede fueron llevados los detenidos a fin de ser interrogados. Así mismo se informó de la incautación de viviendas y vehículos además de inmovilizarse cuentas bancarias. Estamos en pleno proceso, todavía no hemos acabado el operativo. ¿Sobre cuántos, doctor? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos detenidos? Nueve van hasta este momento. ¿Y cuántos son los implicados? ¿Quién entendido que está detenido el señor Robinson González, el señor Blanca Pared? ¿Quiénes más han sido detenidos en este operativo? Bueno, hay varias personas. Esta bien montada mafia se apoderaba de inmuebles de terceros a través de diversas modalidades. Para ello estafaban, usurpaban, falsificaban documentos o simulaban actos jurídicos con la colaboración de funcionarios públicos corruptos. Posteriormente le daban apariencia de legalidad a la apropiación irregular de esos inmuebles y los transferían a terceros que compraban de buena fe. Doctor, ¿cuál es la policía de estas detenciones? ¿Qué piensa usted? Todo lo que es el doctor Orellana, cualquier persona simplemente es una persecución política. Esto se sabe muy bien en la comisión del Congreso. Entre los detenidos figura el ex vocal supremo Robinson González y la abogada Blanca Paredes, media hermana del propietario del camal de yerbateros Giovanni Paredes. A González se le detuvo en su casa de la exclusiva zona de las Casuarinas en Surco. El ex miembro de la Corte Suprema tenía relaciones muy cercanas con Orellana. Se les indica de ser parte del aparato jurídico para concretar sus ilegales negocios. Los detenidos permanecerán en la sede de la Tirandro por 15 días a pedido de la segunda Fiscalía Supra Provincial Corporativa especializada en lavado de activos. Y con este mega operativo Tempestad que se seguirá desarrollando en las próximas horas nos vamos a una primera pausa comercial pero no se muevan porque volvemos con más. Continúa siendo un misterio el móvil del crimen de la mujer arrojada en los pantanos de Villa. Su familia sospecha de su pareja pues asegura que da versiones contradictorias de los hechos. Y además reclusas del penal de mujeres de Chorrillo celebraron por adelantado el Día de la Madre. Internos del penal de Ancón 12 sumaron a este sentido homenaje. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!